Pone clavos de olor en este lugar que voy a revelarte hoy en este video y el dinero va a llegar a montones a tu vida, va a llegar en avalanchas de abundancia porque el clavo de olor es un importante elemento espiritual. Solemos pensar que el clavo de olor es solamente una especie para las comidas, pero no. El clavo de olor tiene propiedades mágicas que pueden llamar a las energías del dinero, de la abundancia, de la prosperidad, puede cambiar toda tu vida por completo. Lo que tenés que hacer es tomar tres clavitos de olor y olerlos, pasarlos por tu nariz y olerlos porque en el momento mismo en que vos oles los clavos de olor, te llenas de fuerza, te llenas de energía. Justamente los clavos de olor activan todos nuestros sistemas, activan el sistema digestivo, el sistema endócrino, activan todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces oliendo clavos de olor, primero que nada, podemos sentirnos mucho mejor, podemos sentirnos con la frente en alto, con la espalda recta. La vas a ver como en el momento mismo que oles clavos de olor, te sentís de manera espectacular. Y después, una vez que oliste los clavos de olor y que ya te sentís muy bien, tenés que tomar esos tres clavitos de olor y colocarlos en la puerta de entrada de tu casa porque la puerta de entrada de tu hogar es un lugar muy importante. Por ahí ingresan las personas y muchas veces ingresan personas a nuestro hogar que traen energía negativa, que traen energía, que nos echan brujería, mal de ojo, mala vibra, nos echan daño, nos echan energía negativa y con esos clavos de olor en la puerta de entrada vamos a generar un campo de atracción, un campo de protección total. Toda la energía que desprenden los clavitos de olor nos van a cuidar, nos van a proteger de cualquier persona negativa que entre a nuestro hogar, que impregne de esas energías, ya sea un familiar que no podés evitar que vaya a tu hogar o un familiar de tu pareja o un amigo de tu pareja o lo que sea. Alguien que llega a tu casa y que tira toda esa energía negativa, el clavo de olor lo va a cuidar. Por eso poneme en los comentarios, hecho está si vas a usarlo. Y si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.